¿Cómo saber que tu conejo se ha puesto malito? ¿Está enfermo? Dentro vídeo. Bueno, en principio os diré que este vídeo es bastante lógico, pero es muy importante si tienes un conejo en casa, porque son las indicaciones para saber cuándo a tu conejo le está pasando algo y los que mejor lo sabéis sois vosotros, aunque creáis que no, porque sois los que convivís día a día con vuestro conejo y sabéis lo que vuestro conejo hace en condiciones normales o no. Por ejemplo, un conejo que normalmente siempre coma heno o verdura a las 7 de la tarde y de repente ese día no lo quiere hacer. Hay que preocuparse. Un conejo que normalmente come un bolo de heno todos los días y de repente ese día no lo quiere hacer. Tenemos un problema. Un conejo que de repente adopta una postura que nunca antes habíais visto. Tenemos un problema. Es decir, cualquier situación que cambia de lo que es normal en el día a día es como para preocuparse, porque son animales de mucha rutina. Normalmente vuestro conejo va a hacer casi siempre las mismas cosas, casi siempre a la misma hora, las mismas veces, durante todo el día. Y todo lo que cambie eso que es normal es como para preocuparse. Yo os daré unos detalles para saber si es para preocuparse mucho urgente, o poco y vigilar más. Por ejemplo, ¿qué nos preocupa mucho y es urgente? Cambios de la postura, cambios de la posición. Que de repente se vuelva mucho, se gire, contraiga la columna o levante alguna de las patas. Son muy frecuentes las fracturas y es algo urgente. O por ejemplo, que no quiera comer. Esa consulta nos llega muchísimo. Es que mi conejo de repente no quiere comer. Es muy urgente. Olvidaos de perros, olvidaos de gatos que pueden tirarse a lo mejor un día sin comer. Los conejos que no comen durante un día es porque algo muy grave les pasa, porque son animales que continuamente tienen que estar rollendo heno, mordisqueando y estando activos. Por ejemplo, otra cosa muy urgente es que de repente el conejo se quede parado. Normalmente es común cuando hay un problema que por cualquier dolor el conejo se muestra con quietud. Lo único que hace es estarse quieto e incluso a veces irse un poco de lado. Eso es algo muy urgente. El rechinar de los dientes también, que lo lleguéis a percibir y a oír. A los conejos les crecen los dientes toda la vida, lo hemos dicho muchas veces. Y que lo desgastan precisamente comiendo heno. El heno es fundamental, que además en Kunipika ahora hemos sacado un heno de Timothy que es muy importante para los procesos digestivos. Tanto los que ocurren en la boca como los que ocurren en el estómago o en el ciego. Porque los conejos tienen un sistema digestivo muy complejo. Os invito a que os suscribáis al canal y busquéis este vídeo del sistema digestivo de los conejos para que entendáis exactamente cómo es anatómicamente y qué ocurre en cada parte del sistema digestivo. En las muelas es muy común que se hagan picos por no comer el suficiente heno. Súper importante que vuestro conejo coma un montón de heno todo todo el día. Cuanto más heno mejor. El heno lo podéis incluso utilizar de refugio. Los cambios en las heces. Importantísimo. Tanto que haga muchas y blandas, que sería un caso de diarrea y que normalmente está asociado a parásitos o disbiosis. Cambios de alimentación bruscos. Como todavía peor. Que no haga nada de caca. A veces nos llamáis. Es que mi conejo no ha hecho caca en todo el día. Porque además es muy fácil. Donde está el conejo tiene que haber bolitas. Cada cinco minutos una bolita. Si no hace caca otra cosa importantísima. Súper preocupante. Se llama híleo paralítico. El conejo de repente no hace caca. Timpanismo. Se llena de gas y puede llegar a morir en pocas horas. Corriendo urgentemente al veterinario. Otra de las cosas que podéis hacer es medir la temperatura. La temperatura normal de vuestro conejito debe rondar 39 grados. Que alguno de vosotros diréis. Eso es fiebre. No. 39 grados es la temperatura normal de un conejo. Y por último, lo que debéis hacer es revisar externamente a vuestro conejo cada día. Le revisaréis toda la capa buscando parásitos externos. Calvas por los hongos y los ácaros que son muy típicas. Los oídos que también lo podéis ver. Y los ojos. Fijaos en que no haya una producción excesiva de lágrima. Que eso nos indica que puede haber infecciones a nivel de los hoyares, de rinitis. Infecciones pulmonares, que también son frecuentes. Sobre todo si vuestro conejo incluso llega a respirar con la boca abierta. Preocupaos muchísimo porque los conejos tienen un cuerpo gigante pero unos pulmones muy chiquititos. En cuanto que haya un problema respiratorio, rápido al veterinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!